presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bien queremos felicitar al magisterio colombiano del cesar que el pasado 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer y el paro nacional 24 horas participaron de las movilizaciones convocadas por el comité nacional departamental de paro la cup fecode y obviamente aducesar en rechazo a la estigmatización amenazas desplazamientos asesinatos de educadores y líderes sociales y sindicales y por el reiterado incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno nacional y fecode donde no se han convocado a los ocho mil cursos de formación de la tercera corte de la sdf tampoco se ha convocado la cuarta corte de igual manera no se ha expedido el decreto que aumenta la bonificación del 16 al 19 por asimismo el decreto de la proporcionalidad de la prima de de vacaciones en fin entre otros incumplimientos que tiene el gobierno con fecode pero sumado a ello el gobierno nacional a través de sus delegados en el fondo de prestaciones sociales del magisterio fomac donde tienen tres de cinco impuso la prórroga de los contratos actuales de salud sin tener en cuenta el reiterado incumplimiento que los mismos han hecho de los contratos que se comprometieron y que hoy persisten las problemáticas en la prestación del pésimo servicio de salud por otro lado decirles que fecode en cumplimiento del plan de acción dos mil veintiuno viene realizando una serie de actividades como el encuentro de secretario de asuntos jurídicos y laborales y la formación sindical convenio lara formunde en la semana que inicia desarrollarán el próximo martes 30 de noviembre el segundo encuentro de secretarías de relaciones integremiales y asuntos cooperativas donde se abordarán temas como el de la propuesta de fecode para la fórmula del sistema general de participaciones la incidencia del sector cooperativo en el tema de vivienda para el magisterio y los días 1 y 2 de diciembre se desarrollará la junta nacional de peco de donde se tomarán las determinaciones frente a las diversas y complicadas situaciones que hoy atraviesa el magisterio colombiano de igual manera desde aducesar realizaremos la asamblea general de delegados los días 16 y 17 de diciembre finalmente aducesar orienta el magisterio del cesar y de valledupar a realizar la reclamación de inversación monetaria por el pago tardío del incremento salarial del año dos mil veintiuno la cual se debe hacer y enviar hasta el 3 de diciembre es necesario que diligencien los formatos de este proceso que adelanta la firma lópez quintero entregar a las seccionales o enviar a las oficinas de los lópez quintero en valledupar las luchas y nuestras reivindicaciones son nuestro sentir como organización sindical pero ante la indolencia de estos gobiernos de turno a quienes no les interesa el bienestar de los maestros y por el contrario se ensañen en arrebatar nuestros derechos se hace necesario adelantar las acciones jurídicas que nos den la razón y nos permita obtener los recursos económicos producto de nuestro incansable y valioso trabajo debemos reclamar a tiempo y no permitir que prescriban los derechos que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes este es el programa aducesar somos todos el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar la actuaridad gremial la presenta un ejecutivo de fecodes un cordial saludo a las maestras ya los maestros del departamento del cesar y también a las maestras y maestros de la mesa de la hermosa ciudad de valledupar mil gracias por invitarme y un feliz domingo creo que es muy importante conocer lo que está sucediendo en este momento en la comisión nacional del servicio civil que inició el proceso para proveer alrededor de 30 mil cargos para ingresar a la carrera especial docente con las convocatorias 21 50 a la 22 37 las convocatorias cobijan a 85 entes territoriales y ofertan cargos para docentes de aula docentes orientadores directivos docentes los cargos de coordinador y rector las y los aspirantes deben crear una cuenta de usuario y contraseña en la plataforma llamada sistema de apoyo para la igualdad del mérito y la oportunidad que la pueden ingresar de la siguiente manera www.simo.cnsc.gov.co en esta plataforma deben diligenciar las pestañas de datos básicos formación experiencia producción intelectual y otros documentos los certificados laborales y de estudio deben subirse a la plataforma en formato pdf a través de la plataforma simo se realizará la inscripción a una sola a las vacantes y se formalizará el pago de los derechos de participación del concurso si se hace en la ventanilla del banco o también podrán pagar dichos derechos a través del botón psd para pago electrónico adicionalmente en esta plataforma se publicará oportunamente toda la información concerniente al concurso es indispensable que se estudie con mucha atención el anexo especificaciones del proceso de selección 21 50 22 37 de 2021 que se encuentra en la página web de la comisión nacional del servicio civil ingresando en el link procesos de selección 21 50 22 37 de 2021 directivos docentes y docentes el concurso ingreso a la carrera especial docente tiene varias etapas la primera es el examen escrito que los docentes de aula y orientadores lo superan con 60 puntos y los directivos docentes con 70 este es clasificatorio los que superen esta prueba pasan a las siguientes etapas de valoración de antecedentes y entrevista es indispensable que las y los aspirantes hagan veduría a todo el proceso del concurso en las dos pasadas convocatorias se presentaron varios casos de corrupción también es muy importante hacer seguimiento a las vacantes ofertadas porque en este momento hay alrededor de 46 mil docentes provisionales en vacantes definitivas y se están ofertando tan solo 30 mil en el pasado concurso ingreso a la carrera especial docente para la población mayoritaria se presentaron 270 mil docentes quedaron en lista elegibles 46 mil y tan solo se ofertaron 20 mil cargos finalmente la historia de la federación y de sus sindicatos filiales ha demostrado que la movilización y la lucha es el único camino para defender los derechos del magisterio nuevamente mil gracias por esta invitación un feliz domingo y un feliz final de año a todas las maestras y maestros del departamento del cesar y de esa hermosa ciudad de valla edupar a mediados del mes de noviembre 2021 la comisión nacional del servicio civil inició el proceso de convocatoria 21 50 a la 22 37 para el concurso de ingreso a la carrera especial docente el cual ofertará alrededor de 30 mil vacantes para los cargos de docente de aula docente orientador y directivos docentes coordinador y rector distribuidos en 85 entes territoriales certificados en educación es fundamental que las y los aspirantes al concurso creen un usuario y una contraseña en la plataforma llamada sistema de apoyo para la igualdad y mérito de la oportunidad triple w simo punto c n s c punto go punto ceo y diligencia en los datos de las pestañas datos básicos formación experiencia producción intelectual y otros documentos en la plataforma simo podrán inscribirse a una de las vacantes ofertadas en el concurso realizar el pago de los derechos de participación al concurso y obtener la información del concurso una vez la comisión nacional del servicio civil inicia el proceso de venta de los servicios de participación y el proceso de inscripción a través de la plataforma simo serán las notificaciones pertinentes únicamente para conocer toda la información del proceso a la convocatoria es indispensable leer el anexo de especificaciones del proceso selección 21 50 a 22 37 de 2021 que se encuentra en la pestaña del concurso de la página web de la comisión se pueden presentar a concurso las y los egresados con título de normalista superior o de licenciatura de una facultad de educación y los profesionales en otras áreas los licenciados pueden presentarse a los cargos de básica prismaria y básica secundaria y media según la especialidad en los casos de los egresados debe buscar las resoluciones 15 686 y doble 0 253 las para verificar a qué áreas se pueden presentar según el título de pregrado para los que obtengan los cargos de directivo docente en las mismas resoluciones encontrarán los requisitos de tiempo y experiencia es fundamental que las y los aspirantes estén pendientes de todo el proceso del concurso en las pasadas convocatorias se presentaron casos de corrupción es indispensable realizar las vacantes definitivas ofertadas dado que actualmente hay alrededor de 46 mil maestros provisionales en vacantes definitivas y tan solo están ofertando 30 mil vacantes al último concurso de ingreso a la carrera docente para población mayoritaria se presentaron 272 mil aspirantes quedaron en lista elegibles 45 mil y tan solo ofertaron 20 mil vacantes aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento compañeros y compañeras les saluda Efraín Mirabal miembro de la subdirectiva de aducesar del municipio de agustín codaz primero que todo exaltar la gran participación que hizo el magisterio nacional padres de familia y comunidad en general quienes participaron del paro de 24 horas convocado por FECODE por las centrales obreras y por el comité nacional de paro el cual fue dedicado por el día de la no violencia contra la mujer este día aprovechamos para exaltar los grandes aportes que la mujer hizo a la humanidad pero también aprovechamos para rechazar las políticas que tiene el gobierno de Iván Duque en contra de los trabajadores en contra de la sociedad también rechazamos ese día que no ha firmado esos acuerdos que se hicieron que hizo con FECODE por ejemplo el acuerdo del curso de los 8 mil maestros del 1278 que al hacer este curso y ascender de esto se van a ver beneficiado más de 8 mil familias pero también rechazamos que no han sacado los diferentes decretos como el decreto para la evaluación carácter diagnóstico formativa que ya hace más de tres años que no hay convocatoria este día la comunidad en general sobre todo en la región Caribe salimos a rechazar los altos costos de los servicios públicos lo cual es tan tan caro que la canasta familiar se está viendo mermada por los altos costos de los servicios públicos en nuestro municipio por ejemplo es más costoso el servicio del aseo e incluso que el servicio del agua, del gas y el servicio de energía eléctrica creemos que las protestas que hacemos a nivel nacional son justas porque este gobierno cada día más saca decretos y decretos que van en contra del pueblo colombiano ya ha manifestado que van a colocar más de 18, 18 peajes en el país todo para sacar, sacarnos la plata del bolsillo aducesar, vela por la defensa de los docentes muy buenos días amigo marmolejo y como siempre el saludo cordial, cariñoso, respetuoso para todos los oyentes de aducesar somos todos con respecto a la pregunta que me formularas sobre el balance que se tiene en aducesar por el pasado paro del 25 de noviembre particularmente le puedo contestar lo siguiente no ha habido una reunión de aducesar para hacer ese balance no ha habido todavía el tiempo recuerdo que eso fue el jueves 25 el viernes no fue posible reunirlos muy seguramente lo haremos la próxima semana pero en la información que yo manejo la información que me ha llegado de los responsables de esta actividad en los cinco puntos donde se realizaron estas movilizaciones en el marco del paro de 24 horas convocado por FECODE como también como un día para rechazar obviamente todo el maltrato de que es objeto de la mujer en Colombia porque hay que decirlo con mucha pena y pesar nuestra sociedad se asemeja en cierto sentido a las sociedades salvajes donde la mujer no se le respeta y por el contrario se le maltrata se le entraja se le niegan derechos se le conculcan derechos no solamente en el núcleo familiar sino que hay que decirlo también con mucho pesar desde el gobierno mismo porque son estos gobiernos los que han postrado a la mujer en la situación en que hoy está sus políticas no son unas políticas que realmente conduzcan a garantizar la vida la salud y el respeto a la mujer sus políticas son todo lo contrario para ultrajar y para maltratar a la mujer porque desde el gobierno mismo obviamente se maltrata a la mujer cuando no se le garantiza un empleo digno cuando no se le garantiza buenos salarios cuando se le niega el agua, la salud se le niega los servicios básicos y se le niega incluso la educación esa es otra forma también de maltratar a la mujer y creo que de las peores formas de maltratar a la mujer pues en el marco de ese día del día internacional del no maltrato a la mujer realizamos este paro y el balance que tengo y que puedo darle hoy es que es altamente positivo en estos cinco puntos donde estuvimos en Aguachica, en Curumaní en 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 Codasi en Bosconia y Aguachica ¿cierto? digamos que las movilizaciones fueron excelentes fueron muy buenas las movilizaciones no solamente desde el punto de vista cuantitativo en participación sino desde el punto de vista del entusiasmo mismo de la gente porque era un paro convocado repito para rechazar el maltrato a la mujer de la violencia contra la mujer rechazar eso pero también para seguir el gobierno cumplimiento de los acuerdos este es un gobierno que se ha dado a la tarea de hacerse conocer como el más incumplido de todos porque este es un gobierno que firma acuerdos para no cumplirlos después ninguno de los puntos que están ahí pactados con nosotros prácticamente han sido concluidos y hay algo peor que eso el punto fundamental del acuerdo el que le daría tránsito al resto de los puntos como tiene que ver obviamente el de el de buscar una fórmula consensuada para para garantizar un presupuesto digno creciente ¿sí? para educación eso no ha sido posible no solamente para educación para educación para salud agua potable y saneamiento básico ese punto que tiene que ver con el sistema general de participaciones no ha sido consensuado con el gobierno acordamos que se iba a crear una comisión de alto nivel conformada por el congreso de la república el ejecutivo nacional y PECODE y eso no se ha cumplido prácticamente el gobierno se hace el sordo el mudo el ciego ¿sí? y no está cumpliéndole al magisterio un punto tan fundamental como este que estoy señalando si no resolvemos eso el resto de los puntos marmolejos y estimados oyentes no tendrá solución no van a ser cumplidos por este gobierno cosas que incluso se comprometió prontamente a resolver no lo ha resuelto ahí están los 8 mil compañeros docentes del 12 de 38 esperando a ver que este gobierno se digne finalmente garantizar los cursos de formación ahí están esperando ahí estamos esperando la norma que reglamente si la proporcionalidad de la prima de vacaciones ahí está esperando eso pero también estamos esperando la norma que aumente del 15 al 19% la bonificación pedagógica la siguen pagando en el 15% o sea cosas tan sencillas como esa no se han resuelto y parece ser que este gobierno no está en la tónica de resolverlo por eso sea el momento para rechazar obviamente toda esta política de ultraje y de incumplimiento al magistrado para eso fue convocado este paro este paro se convoca fundamentalmente para eso para exigirle al gobierno el cumplimiento esto se acuerda o sea es altamente positivo entonces y yo creo que lo hace positivo también el hecho mismo y es la nota que yo creo vale la pena también resaltar en este en este programa marmolejo y compañeros docentes estimados docentes es que hubo una alta participación de maestros nuevos por lo menos en Aguachica si lo vimos muchos docentes nuevos participando de lo que hace rato veníamos insistiendo que había que hacer o sea hay un número creciente de compañeros del 1278 incluso compañeros provisionales que están atendiendo el llamado de su organización sindical son compañeros que empiezan a mirar que el único sendero que conduce a la victoria es el sendero de la lucha no es doblegando no es doblando las rodillas no 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 es poniéndose uno de pie y obviamente rechazando el cumplimiento de los acuerdos al gobierno es de esa forma y para mí es de total satisfacción de plena satisfacción decir que hubo un alto número de compañeros nuevos aprendiendo de los viejos incluso incluso compañeros o estimados oyentes es bueno es también positivo la participación de compañeros pensionados ya retirados participando en la marcha así aconteció en Agüechica cerca de 250 maestros pero dentro de esos habían compañeros ya retirados que hacen presencia como una forma de alentar a los nuevos docentes para que se inicien en el sendero cierto el único sendero que hay que transitar en estos casos que es el de la unidad y obviamente el de la lucha ante estos gobiernos que no escuchan si y tampoco quieren negociar o si negocian entonces negocian para no cumplir por eso el balance a mi modo de ver es altamente positivo si repito Agüechica Kurumani Kodasi Bosconia Valledupar cinco puntos donde fue posible estas movilizaciones y todas a mi modo de ver repito son altamente positivas con lo que tiene que ver con traslados que usted también me consultaba algo sobre eso hombre es 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 lastimoso tener que decir creo que se equivoca la administración del medio Castro se equivoca la Secretaría de Educación se equivoca la Secretaría de Talento Humano de Valledupar cuando en el proceso ordinario de traslado si convocado mediante la resolución 2231 del 14 de octubre del presente año ponen una condición que es altamente lesiva no pueden pretender que solo puedan aspirar a ser trasladados a Valledupar o dentro de Valledupar mismo los docentes que tengan más de 10 años de servicios prestados en la institución donde actualmente están al momento de solicitar el posible traslado creo que se equivocan en eso ni las leyes 715 del 2001 ni el decreto 520 del 2010 establecen una condición tal porque se inventan cosas que no están en la norma lo correcto era hacer lo que le pedimos en el documento donde rechazamos un proceso hombre corrijan es de humano uno equivocarse uno se equivoca y que es lo que tiene que hacer pues corregir el hierro en que incurrió y se acabó no pasaba nada si corregían ah no lo que hacen es que ante nuestra petición ante nuestra formulación de rechazo a esa pretensión entonces se mantiene y se ratifican obviamente en el en el equívoco y mantienen los 10 años como condición creo que están totalmente errados es una forma horrible de negarle el derecho a la gente yo veo con buenos ojos algo que nos han expresado desde la administración misma que intentan de esa forma salvaguardar la planta docente de la Yerupara eso está bien pero no es sobre la base de negarle el derecho a los docentes del departamento de otros municipios que quieran estar en Bayupar o necesiten estar en Bayupar no es violentándole el derecho a otros incluso con esta posición le niegan el derecho a sus propios docentes porque entonces un docente que esté hoy en el miséades cantillo y quiera estar en el en el operena garupal por decir algo si por conveniencia por lo que sea porque le sirve más estar allí porque su núcleo familiar está más de pronto está aquí en esta zona y no en la en digamos en la comuna donde está el milseo del cantillo entonces ese compañero no podría aspirar porque si es de un compañero nuevo y no tiene los 10 años entonces no puede aspirar eso es horroroso eso es horroroso eso viola repito los derechos fundamentales de la gente la la fórmula cierto la figura del traslado ordinario es un mecanismo es una herramienta que permite solventar que permite solucionar si infinidad de problemas que la gente puede estar presentando en su sitio de trabajo entonces negarle ese derecho a la gente a que pueda estar en mejores condiciones laborales creo que se equivoca no es el espíritu de la ley ese no es el espíritu de la norma ese que me está señalando la administración municipal de Valledupar en eso se equivoca nosotros por lo pronto que haremos pues obviamente recubrir a los estados que nos que nos corresponde para hacerle valer el derecho que la gente tiene a ser ubicado aquí en Valledupar incluso a los mismos de Valledupar para que puedan obtener también el traslado de una institución o de una comuna a otra comuna según sus necesidades propias esa es nuestra posición frente a eso Marmolejo y bueno reitero como siempre mi saludo cariñoso respetuoso a los compañeros a la sociedad que que hace un apartado del día para escuchar 10 10 30 a 11 de la mañana este espacio informativo de Aducesar somos todos feliz resto del día Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial Hola mi nombre es Laura Gutiérrez soy candidata a los consejos municipales de juventud en Valledupar por el partido dignidad y junto a un gran equipo de jóvenes hemos decidido organizarnos para defender vehementemente los intereses y las necesidades de los jóvenes en el departamento de Cesar y nuestro municipio Valledupar todo lo anterior lo hemos decidido hacer a través de la política porque creemos que son estos los espacios pertinentes para dar las discusiones y debates en torno a las políticas de juventud creando un puente directo entre los entes territoriales y los jóvenes para nadie es un secreto la situación de los jóvenes valduparenses en el municipio teniendo en cuenta que para mayo del 2021 la tasa de desempleo juvenil en Valledupar era de un 35% ubicándose dentro de las primeras ciudades de la región caribe con mayor índice de desempleo juvenil en la costa ahora en el departamento del Cesar solamente el 35,9% de los jóvenes entre 17 y 21 años han podido acceder a la educación superior además para el 2020 una de las universidades públicas del departamento como lo es la Universidad Popular del Cesar ocupó el último lugar dentro de las universidades públicas de la región caribe en cuanto al índice de desempeño institucional con un porcentaje del 49,7% ahora teniendo en cuenta todas las problemáticas que nos golpean a los jóvenes en Valledupar es por eso que desde la juventud de dignidad en Valledupar vamos a defender y promover la creación de fuentes de empleo para el desarrollo de nuestro departamento asimismo la vinculación de los jóvenes a estos además vamos a defender una educación pública gratuita científica de calidad financiada por el Estado así como lo hemos defendido en las calles durante muchos años de la mano de FECODE del Magisterio quienes han abanderado este tipo de lucha desde hace mucho tiempo en conjunto con el movimiento estudiantil también vamos a vigilar detalladamente y de manera muy rigurosa el presupuesto destinado a las políticas públicas de juventud y no solamente que este sea ejecutado sino que sea debidamente financiado y que se pueda distribuir eficientemente por eso te invitamos a que te unas a este equipo de jóvenes si coincides con nuestras ideas y crees que podemos derrotar a los partidos políticos en las urnas aquellos partidos que nos han mal gobernado por muchísimo tiempo a través de la politiquería y el clientelismo en el equipo de jóvenes con dignidad vamos a conformar un gran grupo de voluntarios que quieran adherirse a nuestras campañas y ayudarnos a pasar de la indignación a la digna acción estas elecciones no se realizaron hace 15 años es decir los jóvenes no teníamos participación en este tipo de espacios no teníamos quienes nos representaran ante la alcaldía ante la gobernación ante el consejo ante la asamblea estas elecciones son totalmente importantes porque nos dan la oportunidad a los jóvenes de mostrar a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con la manera en como han direccionado nuestra región y nuestro país es por esta razón que se hace tan importante que los jóvenes salgamos de manera masiva así como salimos en el 2018 2019 2020 y en el 2021 en medio del paro así como salimos en las calles salgamos el día de las elecciones a las urnas a mostrar nuestra indignación también en las urnas la manera en como pueden votar por dignidad y apoyarnos si están interesados y coinciden con nuestras ideas es primero consultar su puesto de votación en la registraduría nacional recuerda que las elecciones son este 5 de diciembre y podrán votar aquellos jóvenes que tengan entre 14 y 28 años así que si apoyas nuestras ideas y quieres pasar de la indignación a la dignación tanto en las calles como en las urnas vota por dignidad este 5 de diciembre hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar